Hoy durante la sesión solemne en la Asamblea Legislativa se entregaron 85 reconocimientos al mérito policial 2016. Siempre ven que sea uno reconocido por el servicio, por los años de pertenecer a la Secretaría. El hecho de que la Asamblea reconozca a los cuerpos policíacos, en el caso de la Procuraduría General de Justicia, los policías de investigación, es un estímulo para ellos, es saber que están haciendo bien su trabajo, porque verdaderamente hay mujeres y hombres que trabajan siempre y velan por la seguridad aquí en la ciudad. También se reconoció la labor y el heroísmo de aquellos elementos policíacos que perdieron la vida en cumplimiento de su deber. Bueno, quiero felicitar sin duda a todos los elementos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, a los elementos del Ejército Mexicano, también a los elementos de la Policía Federal, y en especial a los elementos de seguridad pública de la Ciudad de México, que el día de hoy recibieron su reconocimiento. Me siento muy orgulloso. Hoy veo que existen policías realmente comprometidos, que arriesgan la vida por un salario chiquitito, y que nos permiten tener una ciudad segura. Enhorabuena, muchas felicidades, que Dios los bendiga, y que este reconocimiento se los lleven a sus casas, y que sepan que la ciudadanía no siempre los critica, sino también los reconoce. ¡Gracias!